Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El grupo parlamentario del PAN en el Senado, y bueno, y el país entero, recriminó a su coordinador Jorge Luis Preciado la fiestecita del pasado martes con mariachis, el OE legislador pidió disculpas, menos mal, admitió que la reunión se salió de proporción y prometió que esto no volverá a suceder y que hablará con los otros coordinadores para que nadie incurra en lo que él hizo. Ah, qué bueno, menos mal que los va a llamar al orden, ¿no? Que en términos reales hay que aceptar que se salió de proporción, realmente no era la intención llegar a eso y por supuesto creo que al salirse de proporción, pues generó toda esta serie de comentarios y señalamientos de los cuales me hago absolutamente responsable y por lo tanto solicité y le pedí una disculpa no solo a los compañeros del grupo parlamentario, sino al Senado de la República.